Llegamos a la comunidad de Irún. Se trata de un inmenso caserón de dos plantas en mitad del monte. Allí somos bien recibidos. Bienvenidos, podéis estar aquí el tiempo que queráis, un día, dos, una semana, un mes o para siempre, eternamente. Bienvenido. Para formar parte del grupo hay que aceptar una serie de condiciones. Lo primero que aconsejan a la reportera es que cambie radicalmente su manera de vestir, para así disimular las formas femeninas. Hemos hecho una alianza con nuestros maridos y es para toda la vida. Entonces hay que protegerla, hay que proteger esa vida familiar. No queremos llamar la atención. Como mujeres, la mujer es verdad que el cuerpo de la mujer es muy bueno, es muy atractivo. Entonces no queremos llamar la atención porque, como guardamos la alianza matrimonial y no tenemos relaciones antes, pues no queremos provocar ni pensamientos, ni ningún tipo de atracción, ni sentimientos, ni nada. Vamos, de fe, muy decentemente, humildemente vestidas y ya está. Roca ancha, cómoda y que no llame la atención nada de nuestro cuerpo. Porque nuestra vida no es eso, nuestra vida es lo espiritual. Hay que amoldarse a las normas. Las parejas que estén casadas duermen en la misma habitación con sus hijos, los solteros separados. Solo se puede practicar sexo dentro del matrimonio. Aquí las mujeres no se maquillan ni se depilan. Y todos los hombres, vestidos con pantalones anchos, llevan barba. La actividad diaria empieza para todos, incluidos los niños, a las seis de la mañana. Es el momento de dar las enseñanzas mientras rezan y bailan. Para este grupo de 50 personas, donde más de la mitad son niños, Satanás gobierna el sistema. Y los que forman parte del mundo exterior no tienen salvación. Ellos se consideran los únicos cristianos auténticos. Y creen en Yahshua, nombre de Jesucristo en hebreo. Tras el desayuno, los padres no llevan al colegio a sus hijos. Según ellos, es la mejor manera de tenerlos apartados de una realidad que no comulga con sus creencias. En vez de aprender matemáticas o lengua, se quedan en casa, trabajando en diferentes tareas domésticas. Los niños tienen que vivir la vida que llevamos. Y como están con los padres, se hace leña. Pues con la leña, la gasolina, la motosierra, la cadena, se ha sido así. Si salgo las madres de las hijas, ahora las hijas de cinco años, corta. Tiene todo lleno de deportes de un año y medio. Que corta la verdura, que guise. La ve la gente, viene de aquí alguna persona mayor. Están alucinados. Y ella ahí, con su levantada, con su madre. Y con mi hijo, conmigo, a la vuelta. Y a saber de eso. Estas niñas de seis años, son las encargadas de lavar la ropa, los platos y fregar cada día el salón de reuniones. Sí, 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 sí. Sí, muy bien, muy bien. Bien, y os hacía... No, espera un momento, porque estáis fregando en miles de sitios, pero ahora hay que terminar. Hay que quitar esta tumba, cuando sale el animal. Los niños, como estos de ocho años, se dedican a otro tipo de trabajos, como llevar la leña o hacer galletas. Ahí cuando ya se han hecho los panes, se meten ahí. ¿Estén cómo? Calientes. Calentitos, ¿verdad? Se hinchen. Para que se hinchen. Ellos saben mucho, saben... Sí, sí, sí. No juegan a hacer pan. Ajá. No juegan a hacer galletas, ¿verdad? Sí, hacen galletas. Muchos de estos niños se han nacido aquí dentro y no conocen otro entorno. Este es su único mundo, su única realidad. Una vida completamente alejada de la sociedad. A los menores de este grupo no se les permite relacionarse con otros chicos de su edad. Junto a estos niños de 15 y 14 años, hay otro de solo siete. Los tres son los encargados desde primera hora de la mañana de construir con maderas el invernadero de la comunidad. Ninguno de ellos está escolarizado, a pesar de que en España es obligatorio estarlo desde los 6 a los 16 años. En el país vasco sí que hay al menos unos 40 niños sin escolarizar entre los dos caseríos de las 12 tribus. Algo sobre lo que alertaron sus propios vecinos ante el Servicio de Atención Ciudadana, el SAC. Nosotros les denunciamos, bueno, fuimos al SAC de Irún y luego al gobierno vasco mandamos una carta diciendo que aquí había un montón de críos que no iban al cole. Que estos críos tenían que estar escolarizados. Aquí están trabajando, aquí están construyéndose sus casetas, aquí, no sé, están los niños trabajando. Yo eso me parece muy fuerte, pero bueno. En este momento en Guipúzcoa no tenemos constancia de tener ningún crío por ahí que no esté escolarizado. Juan y Paloma estuvieron dentro de esta misma casa con sus hijos durante un año y medio. Ellos conocen de cerca cómo se educan ya los niños. Se le niega la infancia. El niño ya es un adulto, en pequeñito. Es decir, ya tiene que hacer lo que hace un adulto, que es trabajar. Los adultos trabajan y sirven a la comunidad. Entonces, sobre todo el niño no juega. Se intenta evitar el juego. Y cualquier tontería, como puede ser lo que se hace, bla, 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 bla. O gestos, gesticulaciones, chistes, todo eso se considera tontería. Ellos le llaman foolish. Y es una palabra muy utilizada entre ellos, de cara a los niños. Fulish, foolish, 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 tontería, tontería. Como algo que está muy mal, ¿no? Y si es excesivo la tontería, pues se le disciplina al niño con la varita. Entonces tú, de repente, ves al adulto que coge a su hijo y desaparece. Y está, pues, en un sitio, en una habitación donde no le oiga a nadie y le atiza con la varita en el culete. Según Miguel, otro exadepto que estuvo durante siete años en el grupo, esta filosofía es extraída de varios pasajes de la Biblia, que aseguran que si golpeas a tu hijo con una vara, apartarás su alma del infierno. Allí se disciplina con una vara. A los niños se les castiga con una vara en la mano o en el culo. Y se duele bastante. Y claro, allí esa era la forma que había para conseguir que los niños obedecieran, cuando eran rebeldes o así. La vara. Castigos fuertes, ¿eh? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay que usar la vara. Y entonces ya está. Si la Biblia pone que hay que usar la vara, pues no hay que objetar nada. Miguel y su familia abandonaron la comunidad de Irún, pero tras varios años, su mujer volvió, dejando atrás a sus hijos y a su marido. Nuestro equipo ha localizado a esta mujer, que lo ha dejado todo, incluso a sus hijos, por seguir a este grupo. Lo vamos a ver enseguida. Bueno, ya antes quiero que conversemos un instante con los reporteros que se han infiltrado en las 12 tribus y que han llevado a cabo esta investigación. Son Beatriz y Josu. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo la sensación, tenemos todos la sensación de que, oye, os permitieron la entrada con bastante tranquilidad, con mucha hospitalidad, sin poneros ninguna condición. Bueno, nosotros la verdad también nos sorprendimos de que nos abrieran así las puertas y sobre todo que desde el primer día nos decían que nos podíamos quedar ahí para siempre, si queríamos. Además, no solo diciéndolo, sino que nos hacían tarjetitas, nos daban cestitas de frutas y de galletas, ¿no? Pues como para que todo vaya siendo muy bonito y muy agradable. ¿Nos pusieron en alguna condición? Sí. Nos dijeron que teníamos que dormir en las habitaciones de solteros, él con los hombres con barba y yo con las mujeres. Y bueno, esta era la única condición. En realidad, según vas entrando en el grupo, va habiendo cada vez más condiciones, ¿no? Como que des todas tus pertenencias, como que varias cosas. Sí, al principio es toda amabilidad, ¿no? Y todo... Luego ya empieza el proceso de captación, podríamos llamar. ¿No sospechan que erais periodistas? No, en ningún momento. Bueno, vamos a pararnos un instante en los niños. Hemos visto que no van al colegio, que la comunidad les obliga a trabajar desde el primer instante. Al no estar escolarizados, ¿significa que no tienen conocimientos de lectura o de escritura? ¿O sí saben leer y escribir? Ellos aprenden lo básico. Los adultos de la comunidad les van enseñando lo básico, utilizan libros de texto que pueden haberse utilizados fuera. Lo que pasa es que ellos, digamos, que los censuran. Entonces, todo lo tenga que ver con teorías que puedan tener la mínima confrontación con el texto bíblico, literal, pues lo eliminan de esa parte. ¿Hablasteis con los pequeños? ¿Con los niños? Yo suelo hablaba mucho con ellos, de hecho les hacía juegos y tal, y muchas veces notábamos que los padres como que se ponían nerviosos en tensión, como diciendo, a ver, esto lo tenemos que parar, ¿no? Nuestro hijo normalmente no aprende estas cosas, ni sabe estos juegos, porque ahí los niños... ¿Qué sensación te daban? Notabas que les incomodaba, ¿no? El hecho de... O sea, jugabas con cualquier niño y notabas que no tienen la picardía o la gracia de un niño de fuera, a la que estamos habituados todos. ¿No te preguntaban cosas de cómo es el mundo, de cómo es nuestra vida? No, no, tampoco tienen esa curiosidad. Es que ¿sabes lo que pasa? También les dicen mucho que el mundo de fuera está... Es nocivo. ...dirigido por Satanás y que todo es malo, ¿no? Entonces esta idea, repetida muchísimas veces, pues claro, los niños piensan que están en el mejor sitio que pueden estar. Los padres no solo blindan a los niños, sino que les someten, en situaciones que ellos no consideran convenientes, a castigos físicos, ¿sí? Sí, según las personas que han estado en la comunidad y han hablado con nosotros, se les castiga, se les doctrina con una vara, ¿no? Que ellos se interpretan, ya te digo, el texto bíblico literalmente, y en el texto bíblico en un momento dado se habla de la doctrina del hijo con una vara y ellos lo llevan eso a rajatabla. O sea, el niño, nosotros los niños que veíamos eran niños que están felices, por decirlo de alguna manera, porque no conocen otra cosa. Ahora, sí es verdad que les tienen muy disciplinados y que son niños, son como personitas, ¿verdad? La comunidad vive toda ahí en una casa común, ¿no? Una gran casa con habitaciones para los matrimonios y otras para los niños. ¿Hay un líder? Hay un líder. Hay un... siempre... ellos te dicen que no, que no hay ningún tipo de líder, que no hay jerarquías ni nada, pero todo está totalmente jerarquizado, es decir, la mujer, su líder es su marido, a su vez también hay una mujer que es líder de otras mujeres, ese marido a su vez tiene otra persona que está por encima de él, esa otra persona tiene otra... y al final, bueno, hay un líder en Estados Unidos que es el que creó la secta en 1972 y... De hecho, nos confirman que cuando una persona entra en el grupo y, bueno, ya pasa a formar parte de él y acepta las condiciones y tal, se le pone a una persona que funciona como una especie de intercesor entre él y Dios, de manera, todo lo que te diga ese intercesor... Como un tutor, ¿no? Sí, como un tutor, pero ese tutor llega incluso a controlar tu relación con tu mujer. Tu mujer no debería hablar tanto, tu mujer no debería vestir así. Ellos ya nos lo estaban apuntando para formar parte de esta secta, los adeptos deben entregar todos sus bienes a la comunidad, pero no solo eso. Se les pide que dejen atrás su antigua vida. Van a conocer a una mujer que abandonó incluso a su marido y a sus hijos para seguir al que ella consideraba su maestro. Sigue considerándolo. Nuestros reporteros la han localizado en una de las comunidades que las siete tribus tiene en nuestro país. Llegamos a la comunidad de Irún. Se trata de un inmenso caserón de dos plantas en mitad del monte. Allí somos bien recibidos. Bienvenidos, podéis estar aquí el tiempo que queráis, un día, dos, una semana, un mes o para siempre, eternamente, que es... Gracias. Bienvenido. Gracias. Gracias. Para formar parte del grupo hay que aceptar una serie de condiciones. Lo primero que aconseja la misma habitación con sus hijos, los solteros separados. Solo se puede practicar sexo dentro del matrimonio. Aquí las mujeres no se maquillan ni se depilan. Y todos los hombres vestidos con pantalones anchos llevan barba. La actividad diaria empieza para todos, incluidos los niños, a las seis de la mañana. Es el momento de dar las enseñanzas mientras rezan y bailan. Para este grupo de 50 personas, donde más de la mitad son niños, Satanás gobierna el sistema. Y los que forman parte del mundo exterior no tienen salvación. Ellos se consideran los únicos cristianos. Lo primero que desean a la reportera es que cambie radicalmente su manera de vestir, para así disimular las formas femeninas. Hemos hecho una alianza con nuestros maridos y para toda la vida. Entonces hay que protegerla, hay que proteger esa vida familiar. No queremos llamar la atención. Como mujeres, el cuerpo de la mujer es muy bonito y atractivo. Entonces no queremos llamar la atención. Porque como guardamos la alianza matrimonial y no tenemos relaciones antes, pues no queremos provocar ni pensamientos, ni ningún tipo de atracción, ni sentimientos, ni nada. Y vamos, de fe, muy decentemente y humildemente vestidas y ya está. Ropa ancha, cómoda y que no llame la atención nada de nuestro cuerpo. Porque nuestra vida no es eso, nuestra vida es lo espiritual. Hay que amoldarse a las normas. Las parejas que estén casadas duermen en la misma...